Y muy buenas a todos, cuánto tiempo sin subir un vídeo y menos de un tutorial Vamos a hacer el tutorial de cómo conseguir el arma especial necesaria para hacer el easter egg de Terminus Para ello vamos a comenzar activando tres máquinas, vale, como esta, nada, simplemente tendremos que darle Y a los zombies que salen con los ojos lilas, nada, matarlos y ya está La primera la tendríamos aquí justo nada más empezar La segunda localización la tendríamos justamente en esta zona aquí de la residencia Y la última máquina o generador la tendríamos justo en el laboratorio, vale, es muy facilito porque todas están marcadas Falta aquí, vale Nada, simplemente es lo mismo, dar vueltas y estar atentos de que esos zombies con los ojitos lilas no le peguen y ya está Que mantengáis el tiempo que sale ahí ¿Ves? Ese que está pegando le das un poquito y seguir dando vueltas Y lo vais a completar sin ningún tipo de problema Es más que estéis centrados en ese momento de ahí Ya está Una vez tengáis ya las tres completadas, vale, os va a aparecer abajo, vale, en esta plataforma Vais a tener que venir y la vais a tener que activar Justamente aquí ya tendréis el pack a punch desactivado Vale, para este paso es necesario que como veis abajo a la izquierda tengáis al mínimo 500 restos Vale, porque vamos a tener que hacerle una modificación al arma Ahora os la enseñaré Necesitamos exactamente la de electricidad Necesitamos esta Una vez la tengamos Ya nos podremos venir Activamos El ascensor Y ahora tenemos que estar atentos porque justamente aquí en estas ventanitas de aquí Vamos a tener diferentes reactores El primero que lo vamos a tener aquí Y el segundo que es ese de allí Hay que hacerlo rápido Si no, no nos dará tiempo y por lo tanto tendremos que volver a bajar Tenemos el primero El segundo Y aquí tendríamos el tercero Una vez realizado estos Ya nos venimos por aquí Por la izquierda Volvemos a entrar a las habitaciones Justo exactamente donde está la segunda máquina Activamos El cuarto Y por último El quinto Para abrir Esta habitación Una vez tengamos ya la habitación Tendremos que venir Construir a este zombie Y matarlo Para que nos tropee Una pieza que nos va a hacer falta La cual vamos a coger Y nos la vamos a traer Rápidamente Hasta esta zona de aquí Vale, te dejo también el camino Para que Podéis ir directamente Vale, y se la vamos a entregar A este maletín Que hay con una mano De zombie encima Ahí está, la abrimos Cogemos Van a empezar a aparecer arañas Nada Voy a matar ya todas Y la vamos A llevar Y la vamos a devolver Al mismo sitio donde hemos cogido la pieza Vale, justamente Vendríamos Y la pondríamos En esta máquina de aquí Vale Ahora lo que vamos a necesitar Son tres símbolos Que los vamos a coger exactamente De esta zona de aquí Es donde está Bueno, aquí tendríais Para que os hagáis una referencia Quick Revive Aquí tendríamos un ordenador Que con toda la electricidad abierta Nos va a dar Un símbolo Si venimos Hacia la otra zona Exactamente Al otro lado opuesto Tendríamos Esta mina Aquí tendríamos La segunda localización Que es este ordenador Y por último Si bajamos Hacia la zona de los molles La última localización La tendríamos Justamente Aquí Una vez ya tengamos Todas Las localizaciones Ya descubiertas Volvemos Y si interactuamos Con la máquina Con este decodificador Tendremos Como X Sería este símbolo La letra Y Sería este Y la Z Sería este Aquí no nos pueden pegar No nos pueden hacer nada Por lo tanto Tranquilidad Con estos símbolos En el fondo Vamos a ver La pizarra ¿Vale? Como tenemos Tanto Una correspondencia De los símbolos Con diferentes números Y unas ecuaciones De acuerdo En este caso Empieza a que los edemates Os voy a poner Mi ejemplo En pantalla Como hemos dicho La X Sabíamos que valía Cero Porque era círculo La Y Sabíamos que tenía Un valor de 21 El 2 Y el 1 Porque es este símbolo Recordamos Primero siempre El número de la izquierda Y luego el de abajo Por lo tanto Primero va el 2 Y después el 1 ¿Vale? Y vale 21 Y para acabar La Z Que era este símbolo De aquí Sería el 1 Con el 0 Y valdría 10 Teniendo esto La primera ecuación Sería 2X Más 11 ¿Vale? Substituyo La X Que vale 0 Y hago 2 Por 0 0 Más 11 Igual a 11 La segunda ecuación 2 por Z Sustituimos la Z Que valía 10 El símbolo de aquí 2 por 10 Más la Y Que vale 21 Hacemos toda la operación Y nos daría 36 Y con la última ecuación Haremos lo mismo 21 ¿Vale? Que sería la Y 21 Más 10 ¿Vale? Más Z Más 10 Aquí Menos la X Que sería el círculo Por lo tanto 0 Y ya tendríamos El primer valor El segundo valor Y el tercer valor De la contraseña Que vamos a tener Que introducir Una vez tengáis ya Todas las ecuaciones Hechas y todo Podréis ingresarlas En la máquina Como voy a hacer yo ahora Pero Que sepáis también Que en caso de no querer Poneros A hacer todas estas ecuaciones Todas estas correspondencias De número Una vez ya tengáis Puesta la máquina Con el artefacto Si venís aquí Perk Os va a dar El número ¿Vale? Que lo tendréis justamente aquí Tras esta clase de matemáticas Lo único que tendríamos que hacer Independientemente Del método Que hayamos utilizado Para obtener Nuestra contraseña Sería venir a la terminal En la X Pondríamos el número 11 Que es el que nos ha dado En la Y Pondríamos el número 36 Y en mi caso El último número Sería el número 31 Vamos a desbloquear Y automáticamente La terminal Va a empezar a hacer Una serie de combinaciones ¿Vale? Vamos a tener que esperar Hasta que se detenga En ocasiones Puede ser Que haya que pasar De ronda Madre mía Que bonita la he dejado Importante ¿Ves? Aquí ya se me ha puesto Se me ha fijado Al pasar de ronda Importante Vamos a tener que ahora Ir a por unos orbes Pero nos tenemos que llevar El resonador Lo tenemos que coger Si no No vamos a poder hacerlo Para la primera localización La primera isla Vamos a bajar Otra vez al muelle Podemos pillarlo también Desde el laboratorio Desde donde queramos Vamos a pedir una Una lancha La cogemos Y nos vamos hacia la ubicación Que nos ha marcado La terminal En mi caso Sería esta isla La que voy a ir ahora Además Ya vemos el orbe ¿Vale? El primero es azul El segundo va a ser verde Y el último lila Lo que vamos a hacer es venir Y rápidamente Vamos a venir Y vamos a interactuar con ella Vamos a poner El artefacto aquí debajo Y lo que vamos a tener que hacer Es matar Puede ser lejos Pero yo os recomiendo Que lo hagáis cerquita Porque si lo hacéis lejos Luego vais a tener que matar A... Bueno, acercar un orbe Si lo matáis allí A ese es el que hay que matar Lo vamos a tener que traer Hasta aquí Por lo tanto Esto vamos a tener que hacerlo Tres veces Si lo hacéis muy lejos Os van a pegar Y por lo tanto Se os puede complicar Ahora voy a seguir matando aquí Voy a dejarlo Y así lo veis también Recomiendo que vengáis Ya con arma mejorada Todo Cualquier ayuda Ya aquí es bueno ¿Vale? Yo lo que voy a dejar Es que se acerque Dejar que se acerque Me centro en matar a otro Y ahora cuando está muy cerquita Así simplemente Ya lo tendría ¿Vale? Y El orbe se va a dirigir Hacia otra Isla Lo que vamos a coger es Cogemos el artefacto Nos volvemos a la lancha Y directamente Vamos a buscarla Y a realizar El segundo orbe Yo el segundo orbe Justo lo tendría En esta isla Ya se ve allí De color verde Mismo método Nos acercamos Colocamos el artefacto Debajo Voy a comprar munición Ya que estoy Y igual Empezamos a matar Empezamos a matar No os preocupéis Porque Zombies No se van a cajar Es como Como si fuera una ronda extra Y ya por último Mi última localización Que sería justamente Enfrente ¿Vale? Sería el orbe de color Lila El último Igual Mismo método Llegamos aquí Dejamos la barca Plantamos el artefacto Y nada Damos vueltas Hasta Que aparezca El Zombie Con el Aura lila Y nada Simplemente tendremos que matar ¿Ves? Ahí está Ahí enfrente Como sé que está lejos Voy a dejar que se acerque Voy a intentar hacer aquí La bola lo más Y ahí Lo puedo ir matando Ya por ahí Cerquita más o menos Bien Simplemente sería Cogerlo Traerlo ¿Vale? Y aquí ya habríamos Terminado el paso ¿Vale? Y una vez ya tengamos Todos los orbes ya Podemos venir aquí A la zona Craftear El colisionador Y aquí tendríamos ya El Arma Gratis La Bueno El colisionador ¿Vale? Tiene tanto su disparo principal Y el secundario ¿Vale? Así que Muchísimas gracias Ya os digo Es importante Y es necesaria Para comenzar El easter egg Por todo lo demás Muchísimas gracias Por ver este pedazo De tutorial Creo que es el primero En habla hispana Que está Así que Espero que os lo paséis bien Disfrutar de Black O6 Y nos vemos prontito Adiós